Mi amor, el día ha llegado. No sabes lo feliz, emocionado y nervioso que estoy. Hoy es el gran día. El día que Dios eligió para bendecir nuestro amor. Eres un hombre increíble, Luis Enrique. Mi compromiso ahora es contigo para impulsar cada uno de tus sueños y metas, para brindarte un apoyo incondicional y estar a tu lado cada instante. Prepárate, una gran aventura nos espera. Empecemos la etapa más bonita de nuestras vidas juntos. El secreto para que estos novios hayan podido celebrar hoy, el día de su boda, no solo es el gran amor que se profesa, sino también la tolerancia, el respeto, el apoyo, la comprensión y la comunicación que siempre se han tenido y demostrado en todo momento. Deseo sinceramente que sean siempre felices y que formen la bella familia que tanto desean. ¡Gracias!